Bienvenidos a la jueza, a la demandante, la señora Ana María. La demandada, la señora Roxana. Y contamos con la ayuda de Melitón Mustinza, intérprete de lenguas de señas. Melitón, señora Roxana y señora Ana María, muy buenas tardes a los tres. La presencia de Melitón se debe a que en este caso está involucrada una persona que utiliza la lengua de señas y por lo tanto es esencial la participación de Melitón. A que le agradecemos cordialmente que nos colabore con la solución de un caso. Señora Ana María, ¿cuál es su demanda? Señora jueza, yo vengo a demandar a mi prima Roxana porque ella lleva una vida muy, muy mala porque por la forma que tiene de sostener y cuidar a su hermano, mi primo Rubén, que es un hombre de 42 años, sordo. Él, y yo quiero exigirle a ella que busque ayuda porque él es un hombre demasiado violento. Ellos vivieron juntos hasta la muerte de la mamá de ambos y él la expulsó, la echó con su hija de la casa y se quedó solo. Y cuando ella le lleva alimento y cosas, normalmente la trata mal, la insulta. Pero ella no vive con él. No, porque él la echó y la insulta, dice que ella le roba, siempre está inventando cosas contra ella y se las dice a su hija y habla siempre demasiadas tonteras. Y es muy, muy agresivo con ella. Entonces yo quiero que ella, por favor, por favor, pida ayuda porque no está bien eso. ¿Qué le gustaría que hiciera? ¿Perdón? ¿Qué le gustaría que hiciera a su hermana? Que pudiera llevar una vida más tranquila, que alguien le dijera, le diera algunas directrices, que esta persona sea ayudado de otra forma para que ella no tenga todo el peso. ¿Pero esta persona no es también su hermano? Es hermano de ella, sí. Es hermano mío, señorita. Lo que pasa es que yo viví siempre con él. Sí. Siempre. Y siempre fue muy agresivo. Hasta con mi mamá. ¿Desde chiquitito? Desde chico. Desde después, no chico, porque era... Pero ya adolescente fue muy agresivo. Mi mamá lo sobreprotegió mucho. Sí. Le daba todo. ¿Pero esa agresividad cree usted que se obedece a una mal crianza? ¿A un exceso de regalaneo, de tolerancia? Las dos cosas. ¿O puede ser algún desequilibrio? ¿Algún problema más importante? Yo creo... Yo siempre le dije a mi mamá que mi hermano tenía un problema psiquiátrico. Porque no tiene, no tiene, no razona. ¿Pero nunca esclarecieron ese punto? ¿Nunca lo llevaron a algún facultativo que lo pudiera evaluar? Ella nunca lo llevó porque encontró un psicólogo o un psiquiatra que pudiera entenderlo. Porque en el colegio donde estaba había un psicólogo. Pero mi hermano estuvo en el colegio hasta octavo año, octavo básico solamente. ¿Y de ahí? De ahí mi mamá lo tuvo en la casa y le daba todo. Todo lo que él quería para que no la molestara. Porque lo único que mi mamá estaba superada con él también. Estaba superada. No sabía cómo tratarlo porque cualquier cosa... Es intratable. Cualquier cosa que él no está de acuerdo golpea, tira. Sí. Entonces... ¿Y tuvo una vida relativamente normal de adulto? ¿No trabaja, tiene una mujer, hijos? No, nada. ¿Nada? Nunca le quiso buscar un trabajo. Y cuando le buscó trabajo, le hacía ir al trabajo. Nunca lo insertó al mundo. A la vida, claro. A la vida. Nunca supo él cómo trabajar. Nunca supo ganarse la vida. ¿Y él vive solo? ¿Solo, solo? Ahora sí porque me echó. Me ha echado tres veces de la casa. ¿Y dónde está usted ahora? Yo ahora estoy con mi hija en mi apartamento. Yo me compré un apartamento hace tiempo porque yo sabía que esto iba a suceder en algún momento. Y nunca quise abandonar a mi mamá porque mi mamá... ¿Y saben en qué condiciones está hoy día solo? Sí, está bien. Está bien. Sí, yo fui hace como unos 10 días a verlo y le llevé comida. Lo que pasa es que cuando me echó, señorita, me echó con agresividad. Me ha agredido físicamente dos veces. Dos veces. Una cuando estaba embarazada y hace como... del 2009 o el 2008 fue la última vez que me agredió físicamente. Quería ahorcarla, mamá. Me tuvo... Sí. Esa es una vez que se les corta. Sí. Y además que él es muy alto, entonces tiene fuerzas violentas. Sí, una de las cosas que quería, le decía a mi tía que él quería casarse, pero que la mujer trabajara porque él se quedaba en la casa. Siempre ha pensado que tiene que alimentarlo, mantenerlo, así crees que... Me ha acostumbrado a ese sistema. Sí, es que la mamá lo guió así. La última vez que me echó es porque yo no le... yo de repente no tengo las posibilidades para... yo le doy comida, que es lo básico. Y le llevo unas verduritas, algo para que se haga. Y pagas todas las cuentas de la casa. Y pagas todas las cuentas de la casa, además la luz, el agua... Todo. La basura de esa casa que yo no vivo. O sea, él hoy día no tiene ni un tratamiento, no ingiere ni un medicamento, no hay ningún médico que lo controle. No sabemos en qué condiciones está. Está en buenas condiciones. No, en qué condiciones mentales. Ah, claro, claro. Exactamente, porque explicarle que sacarlo de la casa, ¿para qué lo voy a sacar? Es explicarle desde que se creó el mundo más bueno, porque no entiende, no razona, no relaciona cosas. Entonces, cada vez que uno... yo no puedo, no puedo mantener una conversación más de cinco minutos sin que me acuse de que le robo, me acusa de que le robo la pensión de mi mamá, porque está convencido que mi mamá le dejó una pensión. Y no existe. La pensión de ella era una pensión de sobrevivencia y le correspondía a ella. Cuando ella falleció, se acabó la pensión. Pero él insiste que yo tengo la pensión de la mamá y que yo se la robo y que se la robo y que se la robo. Entonces, le he dicho a mi hija, dice que le roba, que le robo yo. Tiene grabación, tiene la casa con cámara. ¿Y de dónde saca dinero para comprar todas esas cosas? ¿Perdón? ¿Cómo lo hace para comprar todas esas cosas? ¿De dónde saca dinero para comprar? Él tiene su pensión si no me da ni un peso a mí. ¿En la pensión de qué? ¿Dando juntando? ¿Pensión de invalidez? ¿Y invalidez por...? ¿Por su sordera? Por la sordera. Que de chico se la sacó. Cuando falleció mi papá, era primero de orfandad y después fue de invalidez. ¿Y en esa época los médicos que lo atendieron tampoco vieron ningún problema de otra índole psiquiátrico? Solamente la sordera y la vista que tiene ahora problemas. Sí, pero evidentemente no es la sordera la que le puede producir una personalidad de ese tipo. ¿Hay algo más? Sí, sí. Sí, lo sé. Lo sé y siempre se lo dije a mi mamá. Pero ella... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo soy sola, señorita. ¿Son ustedes dos, mamá? Con mi hija. Mi hija, mi prima y yo. Somos la única... No hay más. Se me murieron mis papás, se me murieron mis abuelos, se me murió una hermana. Así que estoy sola en esto, señorita. ¿Y no ha preguntado en alguna otra parte? Mire, fui a la municipalidad. ¿Ya? Ya, porque yo lo demandé. ¿Por? Lo demandé por violencia por la última vez. Y me rechazaron la demanda. ¿Por qué? Aquí tengo los papeles. Mándome. Tengo todos mis... todos esos papeles... ¿Lo llamaron? ¿Se presentó él? No, sí me la rechazaron. O sea, de primera. De primera. Fui al Servicio Nacional de la Mujer también y también no me... no me... no me la aceptaron. En la municipalidad, la asistente social me trató pésimo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Que yo quería sacar a mi hermano de la casa para quedarme yo con la casa. Que yo tenía que mantenerlo y tenía que cuidarlo y bien comido y bien alimentado y bien cuidado. Ya, le rechazaron la demanda por una razón... la querida en realidad. Por una razón bien clarita. Sí, pero necesita asistencia médica. Que lo que usted pide es asistencia médica. Usted no fue a denunciar un hecho de violencia. Usted fue a solicitar asistencia médica a través de la denuncia. Vamos a recibir a Cristian Muñoz, el expresidente de la Fundación de Sordos Chilenos, para que nos ayude un poco porque él conoce a su hermano, a Rubén, y debe tener una impresión que a lo mejor nos puede dar alguna pista por donde ir. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Sabemos que tú conoces a Rubén y por lo mismo nos es tremendamente interesante saber cuál es tu opinión sobre él y si tú has notado también esta personalidad un poco extraña que dice la hermana. Primeramente, buenas tardes y gracias por la invitación. En cuanto a Rubén, me he dado cuenta que principalmente el problema es de la comunicación con su familia. Siempre se puede malentender las cosas. Los gestos pueden también malentender. Además, tiene problemas visuales agregado a esto. Obviamente, este niño ha sufrido de pequeño en la escuela, maltrato físico y tiene trauma psicológico, me imagino. Entonces, después con la familia también ha sido muy sobreprotegido desde pequeño y encerrado o aislado y sin participar. Eso le ha motivado a desencadenarse de esa forma, tal vez, por el problema de la comunicación que no fue en lengua de señas. También hay muchos sordos como él que tienen este problema. En realidad, yo quiero solamente en resumen decir que hay una persona muy famosa, Helen Keller, que nació sordo y ciega. Hace mucho tiempo fue súper, comparado con Rubén, es muy parecido a su forma de ser. Pero su papá y su mamá buscaron asistencia, apoyo para ella. No el tema de salud, lo vieron con el tema social. Quiero parar un poco, Cristian. ¿Tú señalaste que él no maneja en lengua de señas, Rubén? Él sabe lengua de señas, es un experto en la lengua de señas. Maneja y me comunico bien con él. Yo fui a su casa ya varias veces, conversé con él. Obviamente un poco más distanciado porque no ve muy bien de cerca, porque la luz también no le permite ver. ¿Tiene problemas visuales? De lejos tiene que ver, de cerca de así no me va a poder distinguir. ¿Y su familia maneja la lengua de señas? Mi mamá le hablaba lento. Nada más, pero no sé lengua de señas. Yo le hablo lento. Mi mamá también le hablaba lento. Y él tiene que mirarla y usted modula bien y él entiende lo que uno le dice. Cristian, ¿él puede leer los labios como piensa su familia? Sí, pero palabras cortas, no estructuras gramaticales amplias. Por ejemplo, palabras mamamos, mamá, algo parecido. Se puede confundir también con alguna palabra, pero palabras cortas solamente. O sea, hay un problema de comunicación grave entonces. Si las únicas personas que están cerca de él no hablan lenguaje de señas, para él el darse a entender y ustedes entenderlo a él se vuelve tremendamente difícil. Lo que pasa es que mi mamá siempre me dijo que había que hablarle, no señas, no estimular el lenguaje de las señas, sino que hablarle, hablarle, hablar. Es lo que me decía mi mamá. Yo siempre le hablé, siempre le hablo y él me entiende. A mí también. A mi prima también le entiende, a mi hija también le entiende. Cuando uno le habla lento y que él esté mirando. Cuando yo me encuentro y digo, hola Rubén, bien dicho. Voy a hacer con todo el respeto al mundo. Quizás entiende, pero ¿qué entiende? Porque puede entender cualquier cosa. No, sí, pregunta cuando no entiende. Sí. Pregunta cuando no entiende. Porque yo le tengo que explicar de nuevo y me entiende. Siempre me ha entendido. ¿Qué cree que entiende? Sí. No tenemos certeza. No es imposible que tenga certeza, a menos que usted supiera la lengua de señas. Es que él me responde lo que le estoy preguntando. Cristian, a ti Rubén te ha dicho que él entiende muy poco de lo que le hablan, ¿o no? O soy equivocada. Sí, porque como tiene problemas visuales, se confunde o malentiende las cosas. La información puede ser una de una forma recibida y después puede comprender algo y dice que sí entiende, pero realmente puede ser al azar que entiende algunas cosas. ¿Se da cuenta, señora Roxana? Sí, ¿no? Yo siempre estoy en la luz, yo sé que no me ve, yo sé que siempre, mire señorita, he tenido la mayor consideración con él. Yo no lo dudo, no la estoy recriminando, solo estoy detectando que ahí hay un problema que es grave. Si yo puedo entender, a ver, voy a decir un ejemplo bien, me entorpe. Yo francés entiendo unas palabras, no se habla francés. Si alguien me habla en francés, voy a entender algunas palabras, chité, mon amour, bonsoir, algunas cositas, pero no hablo francés. Entonces, si alguien me habla una frase corrida o me leo un poema, seguramente voy a entender tres, cuatro cosas, pero no voy a entender en detalle lo que me está diciendo. Esto es como lo mismo. Si usted no sabe lengua de señas y habla con él, habla literalmente con él, él a lo mejor va a entender tres, cuatro cosas, pero la idea, el concepto final que usted le quiere transmitir puede ser muy distinto a lo que él comprende. Y eso obstaculiza y posibilita la comunicación. ¿No es así, Cristian? Sí, lo que tú comparas es así, muy parecido. Solamente algunas palabras puede ser. El Estado en la educación, por ejemplo, antes Chile estaba muy enfocado en la educación oralista. En 1990, más o menos, termina esta visión y se obliga a la lengua de señas, pero antes era lengua oral solamente y esto perjudicaba a las personas sordas. Entonces, el español era muy dominante en ese tiempo para la educación de los sordos, que solamente imponían la lengua oral. ¿Puede que esta dificultad para comunicarse con su familia lo mantenga con un estado de ánimo más iracundo, más enojado, menos tolerante a lo mejor? También, temores que siente. ¿Por qué? ¿Va a pensar qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Va a estar solo? ¿Qué va a pasar conmigo? No sé qué hacer. Incertidumbre en el futuro y temores. Porque está siempre cerrado. Está siempre, como dicen, cerrado. El problema de la visión no distingue bien que es una persona, si es una hermana o es la tía o la hermana o alguien de la familia distingue y no permite entrar a nadie porque ve poco. Entonces, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo darle seguridad? Hay que educarlo. Hay que tratar de comunicarse con él. Hay que darle la independencia que necesita también. ¿Tú crees o tienes idea de si él tiene algún problema psiquiátrico? ¿Podría tenerlo? ¿Tienes sospecha de que a lo mejor notas alguna actitud bien extraña? No, no tiene ningún problema psiquiátrico. Tiene rabia acumulada, claro que sí. Depresión también. Depresión, sí. Yo he visto distinguda de depresión. Fíjate que, no sé si Melitón se recuerda, yo creo que sí. Hace unos años atrás tuvimos a otro joven que también tenía problemas de comunicación con su familia, con la familia con la que vivía. Y él nos habló de la rabia, de la pena, de la frustración, sensaciones, sentimientos que pudimos conocer gracias a Melitón. Que la familia, a pesar de los años que él tenía, no tenía ni idea. Lo entiendo absolutamente. Lo entiendo absolutamente. Que su rabia, su ira, su... Pero podríamos compartir eso, pero lo único que él hace es agredirme. Lo único. ¿Pero cómo lo van a compartir si usted no habla la lengua de señas? Por eso, por eso. Si yo he tratado, he tratado, he tratado de hacer cosas por él. Yo creo que esto lo supera. Pero lo primero que él hace es atacarme, sin ni siquiera darme una oportunidad. No estoy justificándolo, no quiero justificarlo. Creo que la violencia jamás se justifica bajo ningún punto. Pero sí, el panorama parece bastante distinto de si lo cuesta usted o si lo cuesta Cristian. Porque sé que hay un joven, o un señor ya a estas alturas, que ha pasado cuarenta y tantos años de su vida sin poder comunicarse, sin poder tener una relación fluida con su gente más cercana, que no tiene las herramientas para valerse solo, debe haber una complejidad psicológica detrás de eso, bastante más profunda que lo que nosotros podemos entender en este instante y que se pueda solucionar con un par de detallitos. Yo creo que es mucho, mucho más que un par de detallitos. He tenido más de detallitos con él, pero no puedo. Me supera. Me supera. Pero cuando estaba viva la mamá, a él le gustaba verla almorzar y ver las noticias para que la mamá le explicara qué pasaba. Y él entendía todo, porque ellos se entendían muy bien. Pero eran ellos los dos, no. Seguramente pasaran mucho tiempo. Siempre. Toda la vida juntos. Sí, porque ella no trabajaba. Es como cuando uno entiende a una persona a veces con mirarla, porque la conoce tanto que sabe la cara que pone, los gestos que hace. Pero eso no implica que hoy día pueda hacer lo mismo con otras personas con las cuales no tiene esa habitualidad que tenía con la mamá. Pero pasó lo siguiente, un segundo. Una de las últimas veces que fue a mi casa, fue a un almorzar, él esperó que no estuviera Roxana, estaba como pendiente. Y cuando la ve que no está, me llama y saca del bolsillo su pensión y me dice que dónde, dónde está la pensión de la mamá que murió. Y yo le digo, mira, Rubén, a ti no te corresponde. No te corresponde. Y justo viene la Roxana y guardó y se hizo como que no había preguntado. Pero tiene eso metido, yo no sé por qué. Porque a lo mejor no lo ha entendido. Yo no sé si Cristian es tan amigo de él que pueda llegar a conocer ese tema. Le habló de eso, ¿no? Pero y por qué le preguntan. Sí, claro. Y fue el que le atiende. A ver, escuchen. Él fue al IPS para ver el tema de la pensión. Un problema que tenía, como comentaron, rechazó a la hermana, perdón. Y después no tuvo comida un tiempo, ya no tenía cómo alimentarse, casi una semana, esperando la pensión. Entonces fue al IPS y se encendió una videointerpretación de lengua de señas para que él pueda comunicarse. Y tiene un servicio de interpretación online para que puedan comunicarse con los sordos. Entonces el problema es visual, que no podía distinguir bien la cámara web y la intérprete. Yo tuve que ir físicamente, como soy supervisor de este sistema de videollamadas para sordos, fui físicamente al IPS a ser como un mediador y preguntar qué es lo que pasaba. Él quería cobrar la pensión propia, él mismo, directamente a su bolsillo y sin intermediarios, sin tutores. Entonces, bueno, eso quiso hacerlo. ¿Y tuvo una respuesta del IPS de si había una pensión o no había una pensión? El IPS dijo que tiene que ir al juzgado civil, al cuarto juzgado civil de San Miguel, para que pueda sacar a la tutora, que es la señora Roxana. Y eso no se explicaron. Y eso yo le expliqué también, el trámite, pero costó. Tenía que llamar a la CAJ y después no resultó. Resultó, fui a Uruguay y me sorprendí que ya están ahora en este tema contigo, en la jueza. Y bueno, yo quería guiarlo, lo estaba guiando ya tres días completos. Yo pedí permiso al trabajo para guiarlo, para hacer sus trámites y ser independiente y ser más tranquilo también. Porque él tiene que cobrar su pensión, porque lo puede hacer. No quiere intermediarios o terceras personas, porque él me dijo que puede conformarse a la comunicación. Sí, señora Roxana, ¿hay una pensión? Sí, yo le cobro, yo soy la tutora. Pero estamos hablando, esperense, estamos hablando de dos asuntos de instinto. Hay una pensión de invalidez que se la cobra usted. Y ahí esa quiere, Cristian, cobrarla a él directamente, ¿no? Exactamente. Y lo puede hacer. ¿Sí? Sí, lo puede hacer. ¿Sí hay una pensión de invalidez? ¿Es esa la que quiere cobrar directamente? No es pensión de invalidez, es una pensión de orfandad, orfanato. ¿Es la misma? No es la misma, son diferentes, dice. La pensión de invalidez tiene que ver con un subsidio del gobierno que apoya a las personas en situación de discapacidad. En cambio, el tema del papá que murió es una pensión de orfandad, es diferente de las pensiones. Aquí hay un documento que habla de una pensión de orfandad. Iniciado antes del... y que está... ¿Por qué usted dice que es la misma, señora? ¿Por qué usted dice que es la misma? Porque siempre fue pensión de orfandad y después cuando ya mi papá, cuando cumplió mayoría de edad, le tuvieron que dar su pensión de invalidez. Y tuvieron que hacer... tenía que ir cada tres años mi mamá con él para que le diera su pensión. ¿La pensión de orfandad ya no se recibe? No. Sí, dice Cristian, continúa la pensión de orfandad. ¿Cómo sabe él que continúa? Porque yo fui a hacer el trámite al IPS y vi claramente que la bloquearon para que no cobre la hermana la pensión. Es esa pensión que es la única que recibe. Es la única. Yo tengo tutoría para eso. Según la señora Roxana, la pensión de orfandad se terminó cuando este señor cumplió la mayoría de edad y luego de eso se transformó, se reemplazó por esta pensión de invalidez. El problema es que se confunde, que la pensión puede ser que se cambió a una pensión de invalidez y eso no es así. La información no fue muy clara en lengua de señas tampoco, seguramente. O sea, aquí habría un punto que resolver. Tendríamos que resolverlo con el IPS. Claro. Esa es la única pensión que he tenido y mi mamá me hizo hacer esa tutoría para que yo le cobrara la pensión a ella y a él. De ella yo era apoderada y de él tutora. Ya, tenemos el primer problema. El primer problema es que él cree que hay dos pensiones. Claro, una de orfandad y otra de invalidez. Y cree que una de esas yo me la robo. Y cree que una de esas tú se la quede. O sea, hay que dilucidar o esclarecerle a Cristian para que le pueda explicar a él en detalle si existen estas dos pensiones o si existe una sola pensión. Es un trámite pendiente. El otro problema que tenemos, o la otra duda que tiene su hermano, es que aparentemente habría quedado un dinero de su mamá, que sería una pensión de su mamá y que usted la estaría percibida. ¿Eso es así? Está bien. Esa misma es como una pensión que él está confundido. ¿Cómo? La pensión de mi mamá, su pensión de sobrevivencia, que tenía mi mamá, él cree que esa pensión le corresponde a él. Claro. La pensión de sobrevivencia de mi mamá. ¿Y quién la recibe? Nadie. Nadie. La pensión estatal, murió con ella. Claro. La pensión de sobrevivencia, cuando mi papá falleció, mi mamá quedó con una pensión de sobrevivencia. Ah, ya, la sobrevivencia era de su papá. Exactamente. Perfecto. Y la percibía su mamá. Exacto. Y al fallecer su mamá se acabó. Se acabó. Y él cree que le corresponde a él. Claro. Eso fue lo que me preguntó cuando estaba el caso. ¿Pueden mostrarle a Cristian algún documento que pruebe lo que ustedes están diciendo? Señorita, fue él al IPS. No, él ya nos explicó que tuvo sus problemas en el IPS, que el lenguaje era muy malo de la otra persona. Exacto. Que los videos eran malos. Tuvo dificultades para entenderse. Entonces, yo necesito que ustedes tengan algún documento que diga que esa pensión está terminada, se acabó y que hoy día no la percibe nadie. No tengo, porque sabe que la persona fallece, mi mamá falleció y ese mismo día le cortaron la pensión y sin ningún papel. Bueno, por lo mismo, puede pedir que le den un certificado, alguna cosita que diga que esa pensión terminó con esa fecha y ya no se percibe nada. ¿Será posible? Lo voy a solicitar en el... Tenemos el segundo problema ya, la forma de solucionarlo, que es darle certeza a su hermano sobre cosas que lo están agobiando, sobre cosas que él cree que están sucediendo y que lo perjudican a él. Y seguramente eso ya va a dar un paso en el sentido de tener una mejor relación con él. Espero. Espero, señorita. Espero. Todos esperamos. Hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. Lo que yo pienso es que como yo tengo la tutoría y él quiere una independencia, por lo que me está diciendo, yo ya no quiero ser más su tutora. Que sea él el que cobre su pensión. Él sale, señorita. Él sale siempre. Él va al centro. Él se ha comprado celulares. Yo no sé cómo se los compra. Pero tiene independencia. Entonces, yo ya no le quiero cobrar más su pensión que se la cobre él solo. La producción de nuestro programa fue conversar con el CENADIS. Y nos atendió Cristian Finderbach, que es jefe del área de Derecho y Discapacidad. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué es lo que se llama la colaboración? ¿Qué es lo que se llama la colaboración? ¿Qué es lo que se llama la colaboración? El Senadi ya se contactó con el servicio social de la municipalidad correspondiente para ir a hacerle una visita, ver cuáles son las características del entorno donde él vive y prestarle la colaboración necesaria con el objeto de que no se produzca ningún acto de vulneración de derechos. Entonces cabe hacer presente a sí mismo que Senadi tiene un programa de acceso a la justicia en el cual presta asesoría gratuita y preferente a las personas en situación de discapacidad que hayan visto vulnerados sus derechos en razón de su discapacidad. También Gloria, y reiterar que Senadi va a estar pendiente del caso de Rubén, le va a prestar toda la asesoría que sea necesaria a través del programa de acceso a la justicia, a través de nuestro abogado, a través de nuestro servicio social y en coordinación con las posibles acciones que pueda desarrollar la municipalidad también. Maravilloso. Quiero esclarecer un tema porque no quiero que quede un dejo de duda al respecto. En ningún caso nosotros la hemos acusado ni estamos presumiendo una conducta inadecuada de parte suya ni de parte de nadie de la familia. Pero sí quiero recalcar que es la segunda vez que nos pasa en este programa. La imposibilidad de comunicación que existe cuando una persona es sorda y su familia no maneja la lengua de señas. Es fundamental. Nosotros podemos tener la idea de que quizás nos entendió, parecer que nos entiende, pero un lenguaje fluido como el que estamos teniendo usted y yo, solo se puede lograr si ambos hablamos el mismo idioma, si nos entendemos en los mismos códigos. Si no, yo puedo hacer mi mejor intento, porque usted me entienda, y usted puede hacer su mejor intento por entenderme, pero vamos a entender lo que podamos, lo que rudimentariamente podamos de esta comunicación que estamos teniendo. Por eso es que se hace tan fundamental el aprendizaje de la lengua de señas. Ojalá todos la habláramos, pero con mayor razón yo creo que es una obligación para las personas que conforman el círculo de las personas que tienen problemas de audición. El círculo cercano tiene la obligación de aprenderle la lengua de señas. Sí, sí, ahorita, pero... Por su bien y por el bien de él. Yo he tratado de darle, no sé, yo creo que no le he vulnerado jamás sus derechos, todo lo contrario. Todo lo contrario, lo he ayudado en todo. Yo no estoy poniendo en duda, se lo repito, ninguna de sus intenciones. Pero creo que la dificultad en el entendimiento con su hermano ha arrastrado años de angustia, de frustraciones y de rabia que se pudieron haber evitado. No solo para él. Para todos. Para todos. Para todos es difícil esto. Para todos, porque yo desde chica he tenido que lidiar con él, de chica. Menitón, no sé si Cristian quiere aportarnos algo más, contarnos algo más, si tenemos disposición de él para acompañar a Rubén en este proceso que va a iniciar junto al Senadis. Claro que sí, no tengo ningún problema porque soy como medidor también con las personas sordas, porque tengo la misma cultura, la misma lengua de señas. Entonces le voy a tener que acompañar y hacer los trámites para que salve su vida porque realmente queremos salvar vidas aquí y mejore también. Por un bien común. Intranquilidad, igualdad. Eso sí lo voy a hacer. Maravilloso. También es verdad que todos necesitamos la comunicación. Es importante la comunicación en la familia. ¿Por qué motivo? Porque la ley 20.422, en su artículo 26, reconoce esta lengua como medio de comunicación de las personas sordas. Entonces no es cualquier servicio público o privado que no cumpla esto. Entonces estás vulnerando los derechos de la comunicación en la lengua de señas. Es un primer paso comunicarnos en la lengua. Eso es algo simple, sencillo, que se puede aplicar y nos podemos aliviar también y estar felices y mejorar también su futuro a las personas en salud y en tranquilidad. Además es el único camino que nos va a llevar a la inclusión. Que todos podamos convivir juntos. Ya pues señoras, le agradezco infinitamente al Senadis por la ayuda que nos va a prestar. A la municipalidad, que también se comprometió o lo está comprometiendo al Senadis a través de ello. A Cristian, por supuesto, y a Militón, que una vez más nos ayuda a solucionar un caso que debiéramos tener más en la conciencia colectiva. El aislamiento, la frustración, la angustia por no incluir a personas con capacidades diferentes en una sociedad como la nuestra. Muchísimas gracias por traer el caso hasta acá, acogida a la demanda, por supuesto. Que les vaya muy bien y a este caso se va a hacer. La lengua de señas no es tan difícil de aprender y ojalá en algún minuto pase a ser programa del Ministerio de Educación. Para que así todos, desde chiquititos, aprendamos a comunicarnos con todos los habitantes de nuestro país. Gracias por ver el video.